En una primera etapa, el trabajo de la comisión que tramite el paquete de 16 enmiendas constitucionales está por concluir. Luego de una docena de comparecencias y el debate interno este viernes, se realizará la votación de los informes de mayoría y de minoría. Para ello fue el ciclo de comparecencias que se hizo, para poder escuchar a diferentes actores, a grupos sociales, a constitucionalistas, a autoridades, a ministros de Estado, que han presentado sus aportes también. El informe de mayoría está respaldado por los asambleístas de Alianza País y de los bloques aliados como Are y Avanza. Mi propuesta está incorporada al informe de mayoría y que será debatido durante 13 meses. De la oposición se presentará un informe de minoría con las observaciones recogidas durante las comparecencias. Destaco fundamentalmente cuál es el objetivo final de las enmiendas y hago una serie de reparos, tanto al procedimiento que podría observar la Asamblea Nacional, cuanto al impacto que van a tener algunas de las enmiendas. Con la votación de los informes se realizará el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. El lunes en la tarde sabemos que ya nuestra compañera presidenta va a convocar al Pleno para discutir el primer debate sobre las enmiendas. Según el procedimiento establecido en la Constitución, luego del primer debate deberán transcurrir 13 meses para realizar el segundo debate. Rommel Garzón, Informativos Gama TV.